Buenas gente, pues estoy aquí en el barrio de Retuerto que hay un mercado de frutos básicos Bueno, vamos a ver lo que vemos Aquí hay varios panes Aquí hay madera y eso Aquí hay un curso de artesanía Luego aquí tenemos uno de ropa, una bolsa por 6 euros Aquí hay ropa para niños Aquí hay un bolso por 20 euros de ganchillo Y pendientes de bolos a esmalta 2 por 5 Perfuto Pérez por 5 euros Cereza Cereza Aquí tenemos el recubertalo Aquí hay más recuerda Aquí hay además Aquí hay más pendiente Aquí hay uno más Cereza Hace todo criúrgico Aquí hay uno más No puedo crear ni bolsos. ¿Qué son bolsos? Gracias, más nada. Un buen de dulces por ahí. ¡Oh, qué bueno! Palmaritas. Mollos con crema. Tartaletas. Tartas de naranja, de chocolate. ¡Oh, qué bueno! Tienes el precio de las botellas. Aquí hay varios licores. Naranja, de hierbas, de café especial, de limón. Un montón. ¿Quieres probar una gota? No, es crema pastelera. Es este, el pastel básico. El de queso es este. ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por aquí hay como dulces, así. Estos son realmente garrapiñades, digo yo, ¿qué será? Ahí ponen las especies. Hay ahí predipindientes. A ver, es un pincho pero no duro, el queso con queso con dombrillo, tres miel, aquí. Aquí todavía no hay nada. Hay chorizo de ciervo. Vamos a dar el chorizo de ciervo, digo yo. Jamón, el chorizo de jaoli, el lomo, el chorizo para picar. Y aquí las frutas y garterizas. A mí me gustan los más. A mí es mejor que los de mañana. A mí es de mañana y es de noche. Hay frutas, lechuga, mamacombo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.